Hola y buenas a todos mis queridos bolones de hoy en 1977, estamos aquí desde hace ya bastante para mí y para vosotros nada hace tiempo que no juego a erizo y hace tiempo que no hago directos, he estado liado con exámenes, con trabajos, con el colegio, con temas personales un montón de cosas vaya, vamos a continuar, no me acuerdo ni en qué episodio estamos eh, eh, la cámara tiene el delay y el sonido creo que también, ¿no? voy a asegurarme un segundito por favor propiedades, propiedades auto avanzadas sí que lo tiene puesto, vale, perfecto, está todo ideal, está todo maravilloso, está todo perfecto vamos a continuar con esta maravillosa aventura eh, no me acuerdo lo que dice la última vez, bueno sí, la última vez creo que dice lo de las pruebas aquellas eh, que salió bastante bien, creo terrenos de caza, hablo con un cordial terreno de caza, no me da la gana hablar más con ese hombre no quiero saber nada más de él mmm, el resto de la cacique, vamos allí y vamos a hacer cositas vamos a ver, este directo va a durar una horita y media, ¿vale? o sea aparte de que tengo cosas que hacer, tampoco tengo muchas ganas de hacer directo eh, pero he dicho, hace tiempo que no hago, tengo que hacerlo eh rajiputa animal de diente, animal, mapache no está mal, creo op, op, op mi foco recibe una especie de señal, quizá pueda escanearla ¿dónde está la señal? porque yo no veo nada ¿un jabalí? bueno ha venido bien estar aquí, la verdad, o sea creo que la última vez gastamos un montón de madera así que yo toda la madera que vea en este episodio me la llevo carne mmm, bueno a ver, para curarse la vida cuando estés un poquito de tocadete la verdad viene bastante bien pero nunca no sé no es algo que me interese mucho aparte de porque soy la puta ama reventando máquinas ¿quién me está viendo? esa señal ¿de dónde procede? quiero tomar por culo ah, el cuelli largo pues vamos al cuelli largo lo hacemos en un momento, señores un cuelli largo son como rostros describió la señal debe de proceder de su cabeza así que tengo que subir ¿yo subo hasta ahí arriba? ahí, ahí, ahí tengo que subirme pobre puta este parece ser un buen lugar para saltar al cuelli largo ¿eh? a ver, sencillete es que es como las torres del águila las he exigido las torres estas de vigía en Far Cry ¿dónde estarás? y ya está, hombre madre mía bueno, fácil esta mierda permíteme un momento y te dejaré en paz está muy alto puede ser o sea yo estoy bien el juego no sé si está alto o sea, yo no estoy quedando sordo vaya vosotros no lo sé si me estaría escuchando ¿no? espero que sí por si acaso por si acaso y envía lo que vea las demás máquinas ya está ya está ya está ahí tengo que ir el agua es muy importante niños recordad hidratados os salvará el culo si estáis en un desierto ya ves voy a ponerme los brazos estos a ver la cámara está un poquito más enfocada ya está pues al pillar el cuillilargo se desbloquea todo esto de aquí vamos a vamos a ir algo tiene que haber me suena de que algo había papo madera no es que vayamos no es que vayamos nada mal muy listo mira aquí puta paso hostia mal 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 Pero mátalo Mala No llevo todo Habría acabado rápido así Habría acabado de haberlo imaginado El mejor problema está que si le doy los cilindros estos No tengo lo que yo estoy buscando Que en realidad no estoy buscando nada Que no se mata por matar, pero La verdad es que obtengo menos Aquí estaba Yo recuerdo que en estas ruinas Habían como coleccionables Que valían pasta ¿Ves? El problema de Jeff No me interesa leer esas mebras Encontrarlas y leerlas Me da bastante igual ¿Quién me está buscando? Buenas tardes Ya está Ya nos podemos ir ¿Hacia dónde? No lo sé Campamento bandido Sé del diablo Coño, pero no habíamos Íbamos Íbamos ahí No se desmarcaba Ya está Ya está Ya está Problemas aparte Problemas aparte Tú me has perdido con hijo puta El día del padre No, en serio O sea Me he perdido No sé dónde estamos ahora mismo No sé por qué nivel de la historia estamos Perdón Mejor explicado No sé quién me está apuntando Ah, los putos vigidas Va, que les den por culo ¿Esto qué es? Ah Estos puntos creo que eran los Los de los vídeos Puede ser La cacique se detuvo aquí ¿A dónde se fue luego? Ese viejo arco ha visto mucha acción Deben de haber parado un momento Vendajes de heridas Trozos de flecha No lo habrán abandonado Por las buenas Zona sufrió bajas Coño Continuar no habrá sido fácil Después de la encostada El mensajero no fue el único Que resultó herido Podría haber un rastro Los valientes Me bajaron a la munición Vamos para allá Todos a la vez Tengo muchas ganas De jugar el Dragon Ball Kakarot Ya ha salido Pero Eh Voy a controlar el tema De gastarme pasta Así como así Porque ya de hecho Me voy a gastar bastante pasta Cuando salga de las tofas O sea Es que voy a ir Y vas en plan Soy yo de las tofas Y yo en plan De billetes en la cara Si me buscas Me encuentras Lo digo No 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 Toma a mí, toma a mí Esas son las máquinas que Que controlan los otros Que en realidad en un mundo así Controlar ese cualquier tipo de máquina Puede ser en plan de Lo más ventajoso que tengas O sea Bueno, también controlar las Sangre Madre mía, yo me acuerdo Vi vídeos de esto O sea, vi un vídeo de uno Que no Que no seguía Que no ponía lo de marcar rastro ni nada Simplemente buscaba las pistas El solo de la pantalla Y yo en plan Puto loco Y no lo escuchas Ah No está mal Esta es la La cacique Tienes suerte De que haya aparecido Un suspiro más Y ese dientes cerrados Te habría hecho trizas Medio suspiro más Y lo habría matado yo Ah ¿Eres la cacique Sona? Parle me pidió buscarte ¿Defendió la puerta? Sí Con valor Vi cómo mataba a una máquina corrompida Pero le preocupas Nuestra tribu necesita fuerza No sentimientos He rastreado asesinos de la prueba Yo ansío vengarme ¿Y tú? Ni te lo imaginas Demuéstramelo Préstame tu fuerza Y sígueme Hola Ahora tengo que seguirla Los asesinos Escavan la tierra maldita Al otro lado De este risco El pecado De los antiguos Está en ese terreno Demonios corruptores Sé cómo son Maté a uno En ojos de madre Debo guardar a partir de aquí Ramita Para mí Un segundo ¿El qué? Ser la puta ama Lo repito cuantas veces quieras Me sigue doliendo el hombro Lo he visto y he dicho para mí Hace horas Ordené a algunos ocultarse En los árboles de abajo Todos atacarán a mi señal El enemigo y sus máquinas Nos superan en número Pero la furia Estará de nuestra parte Nos vendría bien algo más Dime Eso es lumbre Nuestro carburante Son sus explosivos Así es como excavan Entonces la incendiamos Y luego Boom Pues vamos a ello Eh, espera No nos precipitemos Dame tiempo Para acercarme Si acabo alertándolos Dispara De acuerdo A ver de qué eres capaz De reventarles a todos Destruir los contenedores de lumbre Como me ha acercado Ah, ya me ha acercado Marcamos 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 Parece que me he librado Es que lo quiero hacer bien No se está enterando Ni lo que está pasando Ah, siguen buscándome Hombre abatido Pero bueno ¿Quién me está ¿Quién nos está disparando? Ojalá le va Vamos al combate Un tiro fácil Hola, buenas tardes Yo saqueo Espero que pueda ir más No se está Ya está Ya está, ¿no? Ya está ¿No? Ojalá le voy a salir antes Venga, voy a hablar No están todos Con temas en la masacre De la partida de guerra Si es necesario Perseguiré a esos miserables Hasta el alcance de lanza Lo juro Vamos bien Vamos bien Estas heridas Hemos desbloqueado El cuello largo Y esto No te incumbe No te incumbe Nadie duda de tu determinación Pero debes descansar Tienes razón, cacique Deja que tus heridas cicatricen Bar ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta Con tu vida Y eso hice Hasta que tu mensajero llegó con noticias Sobre su encuentro con Aloy Y tu situación Dejé la puerta a buen recaudo Mi lugar está aquí Contigo Con nuestra venganza O no tengo derecho Tal vez Debería echar un vistazo Para averiguar Donde están los demás asesinos Haz lo que quieras Como todos Madre Peleitas entre familias Nunca os metáis en eso Ya ves tú ¿Qué pistas puede seguir este hombre aquí? No puedo cargar con más Me está desenterrando Hijos de puta Otro Joder ¿Por qué no Literalmente haces lo mismo que ellos? O sea Controlas esta máquina Y esta que controla el resto Y que todos te obedezcan ¿Para qué más? Ah, que me tengo que meter aquí dentro Bueno, por aquí Comandantes El mes pasado Las explosiones de lumbre accidentales Mataron a una docena Aquí en el anillo de metal He tomado precauciones Y metido todas nuestras reservas En un refugio cubierto A salvo de chispazos y rayos He colocado guardias Que controlen el acceso Os insto a emprender medidas similares O sufriremos las consecuencias Intendente Tirán Corto Unas reservas de lumbre en su base Si las saboteo Habremos ganado Buenas tardes Encontré algo Los demás asesinos Han acampado en Un anillo de metal ¿Te suena de algo? Malditos sean El anillo de metal Yace en las ruinas De pesar del diablo Es tierra prohibida Iré con las matriarcas Les rogaré que hagan una excepción No hay tiempo para eso La sangre llama a la sangre Si la tierra está maldita Que nuestra venganza La santifique Es una blasfemia Por favor cacique Rompe el tabú A pesar del diablo Es un lugar maldito Quizá La bendición de buscadora de Aloy Nos proteja Con exploradores al frente Nos reuniremos en el risco Que hay sobre ecos rojos Y lanzaremos el ataque Desde allí Está lloviendo Es un buen plan Te veo allí Si, ¿no? No sé O sea, parecía que Tenía que hayan chispitas aquí ¿Puedo matarlos? No Vamos ahí Luego ahí Y luego hasta allí Esto es lo de la La forca O algo así se llamaba Joder de puta Pues activamos misión Activamos misión Estaba a 300 metros Hombre Una niebla Blanca como un hueso Vale Eso no ha sido Muy alegre ¿Por qué no me puedo llevar Esa rama Por ejemplo Creo que necesitábamos Carne de algo, ¿no? O huesos de algo Para mejorar lo que nos quedaba Esto para Mira, entraba el hueso Y le salió por la boca El conejo Porque si no vamos Yo soy un puto amo Puto amo Ah, la niebla blanca Que estaba diciendo Es... Sí Genizas Toda precaución Habló de unos bandidos En unas ruinas de metal Ese debe de ser el sitio Habrá que tener los ojos abiertos Vamos a enseñarlas todos No, no, no Así no Porque en este juego El de agacharse Es el puto cuadrado Ya no podrán activarla Ya no podrán activarla Filio de... Está librao Está librao Está librao Madre mía No soy yo aquí Han colocado una larga ¿Solder snake? Preferiría que no la usaran Ala Alguien anda ahí Cuidado Coño, sí que son hijos de puta Pues multiplicáis o qué Es que aquí no tengo Ángulo Voy a cambiar esta flecha Porque es que Las otras son más caras Puedo atacar Es una huida en desbandada. No, ya me da igual. Ya veo dónde retienen a los prisioneros. Qué gemido más raro pegado, ¿no? La verdad es que muy bien. Sí, sí. ¿Qué más queda? Esta. Si sois unos mierdas, se dice y punto. No pasa nada. Buscadora, ¿podemos hablar? ¿Qué? Oh, no. Yo, alabada sea la madre. Peses y todas esas mierdas que se suelen decir, ¿no? ¿Necesitas algo? Sí. No, alabada sea yo que nos salva el puto jugo. ¿Y por esa mierda? Lilia me peleaba con otros valientes. Un día, una de las peleas fue a peor. Un golpe fortuito. Fue mala suerte. Se cayó. Y no quedaba nadie para hablar por mí. Por eso me merezco ser un paria. Pareces diferente de la persona que describes. Espero serlo. ¿Cómo habéis acabado juntos? Te preguntas cómo hablamos entre nosotros si la ley lo prohíbe. Pero qué esperanza tenemos aquí, fuera del abrazo, si estamos solos. No os estaba juzgando. Yo también fui una paria. Perdóname. Haces bien en preguntar. Les convencí para que hablaran. Les dije que solo nos sentenciaron a ser parias. No a morir aquí. Un enfoque inteligente. ¿Enfoque? ¿Por qué lleva foco? Todos somos parias. Pero debemos juntarnos para sobrevivir. El campamento que llegamos a odiar podría ser nuestro fin. ¿Sí? ¿Nos dejarás quedarnos aquí, aunque desafiemos las leyes de las matriarcas? Claro. Por supuesto. Esperaba que dijeras eso. Eres una inspiración para nosotros. Gracias. Haces hacer otro atributo totalmente aparte. Ya está. O sea, creación por cular a los Nora, son muertos y a todas las religiones que tengan. Y ya está. ¿Ya? Este tiene otra poción, ¿verdad? Creo que hay seis muertos. A ver, no me jodáis. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo queréis que deje esto aquí? Ya lo voy a guardar. Si no me prendo el juego antes. Dicen que luchó junto a Bast y a Bala. Vamos a guiar todo lo que podamos. Skirlas. This is money, so... ¡Ok! 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 Cristal de escoria brillante. ¡Madre mía! No puedo llevar más. No sé lo que me he llevado, pero... Tiene pinta de chulo. Creo que me he pasado una misión sin darle. ¡Ay! Esta era la del cazador ese. No vamos a hablar con él más. O sea, simplemente... Ya está. Porque a mí me importa el pared de mierda, ¿eh? ¿Uno tienes nada para mí? Esto. Comprice con mercadores. Vende por esquilas de metal. No está mal, ¿no? ¿Las azules también? ¿Las azules también? Ya ves. 12.300. Un moneto antiguo reflectante. La verdad es que era el animal. Y voy a mirar a ver si puedo mover artesanía. Arco de caza, arco preciso. Voy a mirar a ver si tiene las armas buenas. Arco de caza, arco preciso. Arco de caza, arco preciso. Arco de caza, arco preciso. No tiene pinta de mal, ¿no? Yo me compro todas esas mierdas. Arco de caza. ¡Ay, habilidades! Tengo tres puntos. Vale, esta me interesa. Tengo un punto, sí, lo sé. No está mal. Tengo 30% resistencia al frío. Artesanía. Mapa, misiones. No habla nave. Cuaderno. Datos. Nada. Misiones, mapa, artesanía. Hueso de pavo. ¿Y esto lo tengo al máximo, no? Ah, no. Una piel de zorro y esquil. ¿Cuántas esquilas me he quedado? Una puta espina me falta. Espérate. Este es el que tengo puesto, vale. Resistencia a taqueta de distancia. Sigilo, resistencia a la electricidad y sigilo. Yo creo que esto. Este ya tiene, este ya tiene. ¿Y este qué le podemos poner? 20 de manejo, 6 de manejo y 6 de distracción, 7 de manejo, 20 de manejo. Funcionará de... Ah, esto es... Mi flecha es destructivo. Cago en la puta madre. Que no me la han dado los cabrones estos, hijos de puta, hijos de mala madre. Sí, sí, guardo. ¡Ven aquí, hijoputa! ¡Ven aquí, hijoputa! ¡Ven aquí, hijoputa! ¡Ven aquí, hijoputa! ¿Eh? A mí Puede que sea Como en red de reemisión Que dependiendo del arma que Con que mates a la presa Obtienes más o obtienes menos Algo puedo mejorar ya Ahora me faltan esquirlas Ya vas a acabar los cojones Hombre de dolores Madre mía ¡Ya estaría! No puedo sabotear esa máquina No hasta que se... ¡Eh! Porque no puedo Que no tengo más cable Ya está, ya está O sea que necesito Necesito cargarme máquinas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Perro! Vamos a probar estas ¡Oh, tu puta madre, perro! No está mal, ¿no? O sea, la paraliza un poco Yo me lo voy a llevar todo No hace falta cable Muy bien Llevamos unos 46 minutazos Lo que yo suponía Más o menos una horita y media o así Pongáis chulos, hijos de puta ¡Volvete aquí! ¿Esto es para hablar con zona o algo así? Mare Habla con marea en corona de madre Esto será corona de madre Solo hay cuantos heridos La triva ha sufrido mucho La han hecho buscadora Ven aquí Eso la culpa mía Debí salir rápido Joder, por si la hay... Tienes la marca de buscadora Tienes la marca de buscadora Los centinelas te vieron venir ¿Eres marea? Barl dijo que sabes llegar a Meridian ¿La capital, Karja? Está haciendo este Pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues Que lo intenten Lo que digo es que hay un fuerte Karja Que protege el paso entre el este y el oeste Dicen que los Karja han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada ¿Entonces si acabo con las máquinas corrompidas abrirán la puerta? Supongo Pero no hay valientes para ayudarte No los necesito ¿Limpiarás el valle? ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien Vale, venga, va Debería irme Muy bien Cuidado ahí fuera, Aloy Espero que encuentres lo que buscas Yo también Ay, perdón, no te he pisado La curiosidad es de soñadores No de valientes Eres la buscadora La que antaño fuera una paria Mi partida de caza Mi grupo Combatiste a los asesinos, ¿no? Los que atacaron durante la prueba Salvaste muchas vidas Ojalá hubieras salvado a todos ¿Fuiste? ¿Fuiste? ¿Hasta dónde seguiste a los asesinos? ¿Qué quieres decirme? ¿Te preocupa que tu partida de caza haya muerto? Existen cosas peores que la muerte ¿Qué puede ser peor que la muerte? Yo No soy como tú No puedo vivir como un paria Temo que Mis amigos se adentraron en las ruinas No puedo ir allí Me expulsarían Pero tampoco puedo abandonarlos Ya se está yendo la pinza al juego Dime qué quieres Sin rodeos Encuentra a mis amigos Nuestras ansias por luchar contra las máquinas Nos impidieron ver que las ruinas estaban cerca Eres una buscadora Puedes entrar en sed del diablo libremente Por favor Apiádate de nosotros No le digas a nadie que fuimos allí Por eso no tienes nada de qué preocuparte Créeme Veré qué puedo hacer con tus amigos Los testigos volvieron para contarlo Asesinos infieles De una tribu desconocida Siempre hay algo que aprender ¿Qué te ha ocurrido? ¿Estás bien? Agradezco esta herida Es una lección que no olvidaré Granos, ¿no? También deberías aprenderla ¿Y eso? Iba tras un pastador al galope Tan concentrada en mi presa Que no miré a dónde iba Directa al umbral de un caldero ¿Un caldero? ¿Qué es eso? Ah, caldero es lo de... Eres del abrazo Así que nunca has visto uno Un caldero es una especie de puerta, supongo Nadie sabe qué hay detrás Dicen que dentro hacen máquinas Y que son cubiles del mal Donde aguardan los espíritus De los diablos metálicos Supongo que da igual Sean lo que sean Las putas habladurías De todos estos pueblos de mierda ¿Dónde encuentro ese caldero? Lo que digo es que no debes Que te caes sin las vidas Escribe el lugar a evitar Eres lista Pero no tanto como para escuchar Mi consejo por lo visto Porque soy más fuerte que tú Eres adulta Y porque si muero revivo No puedo pararte Chula putas Está al norte de aquí Tras los riscos rojos En la ladera de una montaña Pero recuerda Te dije que te alejaras Ah, sí, que sí, que sí Debe imaginarme Que los infieles Karja Se preocuparían solo de sí mismos Han cerrado la frontera Creo que los infieles Karja Haya vuelto a atacarnos Ahora me duele Un buen mínimo Uno, dos, tres, cuatro Valiente A Corona de Madre Le vendría bien tu arco ¿Yo? Eres una valiente, ¿no? Necesitamos piel de jabalí El fabricador repara capas y armaduras Con sus manos desnudas Hay un buen coto de caza de jabalíes al este Pasando la cascada Pero allí hay una máquina suelta ¿Y por qué no la matáis? Cuando la vi Dejé de cazar Y me escondí Saqué una flecha Pero... No te avergüences Por vivir un día más No, es que Mi anillo se me cayó Me daba suerte ahí fuera Era de mi abuela Tuvieron que sacarlo De la mandíbula De una máquina ¿Confías tanto en un anillo? Con todo lo que ha pasado Necesito suerte Como mi tribu Esas pieles Vamos, que vaya por tu tipo anillo Si nos ayudas Te doy las gracias Estaré en el campamento Cuando vuelvas Oh, que golpensa tan buena Más convencido, amigo Ah Prometí reunirme con Barly Son más cerca de Echor No, la que se Se ponga como Eres buena con el arco y la lanza Incluso para algunos Eres la mejor Creo haber notado un deje desafiante Pero no me interesa Tengo asuntos más importantes Ah, ya veo La buscadora no tiene tiempo Para los Nora inferiores Está muy ocupada Cazando máquinas y saqueadores Bueno, no es que me haya Enfrentado a corrompidos O bailado con demonios Si gané unos soles En los terrenos de caza De vaya encuentro ¿Y tú? O ¿Y caza cuánto pasa aún así? Eres la primera que he visto hoy Si tu búsqueda te lleva al terreno de caza A ver si logras ganar un sol abrasador Si lo logras Me habrás derrotado Cuenta con ello Solo con uno Me tomen los huevos Más ¿Eres Solai? Jan dijo que tal vez Viste a tu sobrina Nakoa No tengo nada que decirte Por favor, solo quiero ayudar Soy buscadora Voy al norte Jan quería que la encontrara Esto se quedará entre nosotras Le Le di provisiones para el viaje Se dirigía a Torre del Día En busca de Said No pude ni detenerla ¿Qué es Torre del Día? ¿Qué puedes contarme sobre Torre del Día? Es un fuerte karya En la frontera Los cabrones reunían a los Nora cautivos Para enviarlos a Meridian Y sacrificarlos Le dije a Nakoa que no fuera ¿Qué puede ser una karya esos? No entra en razón Solo piensa en encontrar a Said ¿Qué es lo que sabes de Said? Es un animal rabioso El peor De los asaltantes rojos Mató a mi hermano Mientras la pobre Nakoa lo observaba Aunque le supliqué que no fuera Parte de mí lo aprobaba Deseo su muerte como ella No te imaginas lo que se siente Él Mutiló a mi pobre hermano Y aún así camina libre entre los karya Lo comprendo Bastante bien Le echazo en el ojo y ya está Buscaré a Nakoa al llegar a Torre del Día Dudo que puedas llegar He oído que han cerrado las puertas Por esa Corrupción de las máquinas Puede que María sepa algo Tú no des razones al preguntar No lo haré Lo prometo Vale ¿Dónde vamos? ¿Esto qué es? Sería afortunada No hay cuatro pibeles de jabalí Tengo que irme a puestas Puedo irme hasta allí Bueno vamos a irnos aquí Debes parar de marcarme las No sé por qué cojones Se me marcan Las misiones Que no le he dado A seguir Pero en fin Vaya Vale Eh Amazing Debe de haber una forma De sabotear esos chismes Me jodas la presa Hijo puta Que te reviento Mejor hacerlo rápido La palma ya Cabrón Ya estaría Bueno vamos a por ¿Por qué cojones No tengo un caballo? Que no me gastes Esta Esta flicha Es mierda Siga Ya está ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡No se dan tan difícil! Fíjil. ¡Ay! ¡Chats! ¡Ven! ¡Ah, pero el jabalí! Vale. Aquí hay dos misiones y aquí hay una. Vamos aquí. Vamos a viajar rápido. ¿Qué se hace en un momentito? Y ya está. ¿No se podía dormir de alguna manera? ¡Esto es un maldito! Eso es el santuario. Ya hemos estado en santuario, creo yo. A mí me ha suena de que ya hemos estado en santuario y que no hemos conseguido absolutamente nada. Aquí hubo una batalla. ¿Pero quién ganó? Flechas de valientes en las máquinas habrán causado una estampida. Las huellas de las máquinas conducen a las ruinas junto con las pisadas. Pues fíjate, había que hacer esto. ¡Oh, oh! Nos... Se estaba hablando hace poco de Horizon Zero Dawn 2. Y me flipó que flipas. ¡Pero flipas! Es que yo ya me hago uno, uno, dos ¡Pobre perro! ¡Oh, mira! Buen momento para registrar ¡Pobre perro! 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 ¿Estás seguro de salir ya? ¿Estás seguro de salir ya? Me ha dado vuestra puta madre Cabrón, hijos de puta Vuestro amigo Den me envió a buscaros ¿Qué hacéis ahí? El diente cerrado nos quitó las mochilas ¿Me quitó? Nos quitó Sin armas esta era nuestra mejor opción Muchísimas gracias por destruirlo Ya podemos volver a casa Por cierto, no le contarás a nadie Que nos has visto aquí, ¿verdad? No lo haré Al menos no a tu amigo ¿Os ayudo a bajar? Volveremos solos No te lo tomes a mal Pero si nos ven contigo Podrían acabar descubriéndolo todo Oshala ¿Qué es eso? ¿La primera emergencia virtual? ¿Cómo te van a hacer un directo solo para leer todo eso? Apaga Y vámonos Tengo unas ganas de dormir ya Son las 5 menos 20 de la tarde 5 menos 20 de la tarde Pero tengo unas ganas ya, vamos Me despierto a las 6 Salgo de mi casa a las 7 de la mañana Llego al colegio a las 8 Y así Y así, constantemente Así Mi día es O sea, mi vida es el día de la marmota Si me informo mejor ¿A cómo enfrentar a dos primos tuyos y los he reventado? ¿Te crees que no puedo contigo, mierda? Esta es la mierda Dale, dale, dale Fora mi Chacho Que si me dan un trozo de metal de eso me mata Vale, ¿dónde hay jabalís? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un tologo Un tologo Un tologo Un tologo Un tologo ¿Y yo dónde cojones sé dónde está el puto anillo, primo? Un tologo ¿En serio? ¿Dónde puede estar el puto anillo? Un tologo Me está tomando el pelo, o sea que tengo que ir a los jabalíes por un lado y luego el puto bicho de la mierda, muestra el puto anillo del gilipollas este y el puto anillo del gilipollas este es el que se puede hacer es difícil distinguir todas las huellas, pero eran dame y un jabalí y para allá? no está marcado, me pregunto que lo mató, tiene algo en la garganta, veamos, es el anillo con el anillo, con el anillo se ahogó, con el anillo se ahogó, primo y 48, llevamos una hora y 20 más o menos, sí, yo creo que lo voy a dejar por aquí ahora, ¿por qué tan corto? no sé, no sé cuánto, porque estoy cansado porque no tengo ganas de trabajar, tengo ganas de tumbarte, de tocarme los cojones a dos manos, de no pensar en nada, y si estoy jugando tengo que pensar en el juego y a la vez tengo que pensar en cómo entreteneros a vosotros, y claro, si bien es normal cuando tengo ganas, cuando tengo pocas ganas, ahí vas, pues muy bien protegido, no es que esté el todo el lado este, estoy subiendo, desgraciados meh, ahí no puedo, eh tomate ahí, tu puto anillo menos mal, alguien que me da las gracias en el esófago de un jabalí, a él no le dio tanta suerte creo que desde ahora lo llevaré como colgante ¿por qué? mientras no te lo tragas vale, vamos a guardar, sí guardado manual, bueno pues, no me acuerdo ni del episodio que es este, la verdad creo que sería el 5 o 6, puede ser, o menos creo que sobreescribir los datos guardados, sí, muchas gracias compañero bueno pues, como digo siempre, bueno como digo desde hace mucho y hace poco también que, o sea, hace bastante que no grabo, chao no sé lo que he dicho, me lio yo solo